En la cadena SER, no puede ser. Hola a todas, hola a todos, bienvenidos a la radio de la risa, bienvenidos a la radio que se ve, bienvenidos al programa 491 de No Puede Ser. Esto no es un programa, esto es un programón que hacemos en la cadena SER de lunes a jueves de 7 a 8 de la tarde y que ya sabes que tiene tres objetivos, pasar un buen rato, conocer a gente interesante y aprender algo porque cuando uno aprende algo en un día, pues es un día que ha merecido la pena. Y yo creo que hoy lo vamos a conseguir, eso sí, estamos en Con Maldita, estamos solo Juan Amodeo y yo de momento. Sí, es verdad, esto lo cobramos nada más que nosotros. Esto sí, esto sale más a repartir. A Rosy y a Luis, nada. Nada, nada, nada. ¿Qué tal? Porque estoy muy contento. Hoy viene gente a la que tú admiras mucho. Mucho, mucho, mucho. Es muy fan. De hecho es que no es que vayan a venir, que están aquí ya Alberto Rodríguez y Jesús Carroza. Bravo, bravo, bravo. Están aquí ya a presentar Modelo 77. ¿Qué tal? Actor y actor de la película de moda. Gracias, hombre, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bien, la verdad, muy contento. Sí, ¿no? Sí. Tiene mérito hacer una película sin gente con capas, ¿eh? En España, ¿no? Sí. En todo el mundo es... Hombre, asomándote a la cartelera realmente, entre muñecos azules y superhéroes, pues sí, nos hemos colado con una película de los 70 de cárceles. Sí, 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 está bien, está bien. Bueno, ahora vamos a hablar de una película que, si no habéis visto, de verdad, y no es ojana porque vengan invitados al programa y tal, de verdad que es un peliculón porque, bueno, ahora la vamos a decranar, pero es una historia flipante. Y también va a estar ya con nosotros también por aquí en el estudio, está Brittany Grob, que es la CEO y fundadora de Futbolistas, que es una iniciativa muy bonita que seguramente os vaya a interesar porque tiene que ver con el desarrollo de niñas, de fútbol femenino, de integración, de incluso de empresas. Bueno, ya sabéis que todas esas cosas nos interesan mucho en este que es vuestro programa. Y dentro de un ratito viene también Judith Bracho, ¿verdad, Juan? Digo. Que nos va a dar contexto sobre alguna de las noticias. Sí, a la que nos trae hoy, ¿no, Judith? Pues sí, este es el menú del día. Podéis seguirnos en redes sociales, arroba radio no puede ser. Estamos emitiendo también con vídeos, gracias a nuestra queridísima Noelia, está también Alberto, está también Pablo, radio no puede ser. En Facebook y en YouTube. Y si os parece, vamos a comenzar, como siempre, poniendo a prueba la memoria colectiva con la primera sección que... Pablo, cajón o no cajón, ¿no? Venga, Pablo. ¡Ey! ¡Cajón o no cajón! Alberto, Jesús, ya os incorporamos al programa tope, ¿vale? Vale. A ver, que va. Entonces, la primera sección implica que yo os digo a alguien más o menos en el imaginario de todo y vosotros me tenéis que decir si pensáis que está vivo o está muerto. Si está ya metido en un cajón o fuera del cajón. Madre mía. ¿Vale? Vale. Esto viene porque hay muchas veces que ves en redes sociales y dices, ostras, descansen pa' fulanito. Y tú dices, fulanito se ha muerto ya siete veces, ¿no? Feli Rodríguez de la Fuente otra vez se ha muerto, ¿no? Se muere cada domingo, ¿no? Sí. Y la gente, pues, se lo cree. Entonces, hoy os interrogo sobre la vigencia como ser humano de… hoy me la ha jugado. No sé si Jesús y Juan van a saber, pero bueno. Nosotros escuchamos el pitido todavía. Claro. Como Alberto siempre toca mucho esa época, hoy os interrogo sobre la vigencia como ser humano de un ex ministro de Economía y Hacienda de España que se llamaba Carlos Solchaga. Estás yendo como muy específico ya, ¿no? Alberto lo controla seguro, claro. Sí, pero la verdad es que no estoy seguro. Mira, esta era su cara. Sí, sí, sí. ¿Era? O es. Porque ya sabes que yo juego mucho con los tiempos… ¿Y ahí, digamos, está en su prime? Es decir, ¿ahí está bien? No. No, ahí está ya un poquito… Ahí estaba en bajón ya. Entrenador. Entrenador. Ya he sido y ahora… Vale, vale. Bueno, como siempre es un poco fastidio, os voy a dar datos random para que vosotros no sirven de nada. El año de nacimiento no os lo digo, que es lo que desearí, ¿verdad? Siempre aporta, creo. Claro, no. Nació un 28 de mayo. No sé si es una fecha en la que la gente sea longeva o no. Gémini, ¿no? No lo sé. Suele ser a lo mejor el fin de ter el corpo, ¿no? No lo sé, tío. No lo sé, no lo sé. Me lo estoy ahí lucubrando. No lo sé. Él fue ministro de Economía con el PSOE, la del PSOE con el gobierno de Felipe González. Su antecesor, su predecesor fue Miguel Boyer, que era ese, aunque sea el nombre, ¿no? De Boyer, que te pego, le eches, peleaba con Rui Mateo. Sí, sí, lo recuerdo. Y después fue Pedro Solve, ¿vale? ¿Pero él dónde nace? En Tafalla, en Navarra. Vale. Ese es un dato clave. La gente de Tafalla se cuida, ¿no? Yo creo que Solchaga está vivo, pero no lo sé. La verdad. No lo sé. Me gusta mucho porque pensé que tú me la ibas a rebetar y decir, ¿está vivo? Hablé con alguien, va a hacer una peli y tal, no sé qué. No lo sé, no lo sé. Vale. Fue doctor en Económicas por la Universidad de Madrid. Bien, por lo menos ha estudiado. La gente se cuida, ¿no? La gente económica, ¿no? La ministra, sí. No sé, comen bien, los ministros comen bien, pero por otro lado… Hombre, ahí se le ha visto. Ya, estuvo en el Banco de Vizcaya, que fue un banco que después fue Bilbao-Vizcaya, que después fue Argentaria, que después fue no sé qué… Él por la época vivió una mala época, ¿eh? ¿No? Ya. En Navarra, digo. Es que ahí está la clave. Sí. Ahí ya, sí. Yo diría que está vivo. Fíjate. Después ha hecho muchas cosas. Yo no sabía que estuvo muy vinculado al Museo Nacional al Museo del Arte Sofía, de Arte Contemporáneo de Madrid. No tenía ni idea. Este es muy desconocido, ¿eh, Julio? Sí. Yo diría que está vivo, pero porque me da pena. Ha tenido un montón de cargos de estos random, ¿no? Como antes los de la puerta de giratoria. Claro, ya no era… Ya una vez que está, ha dicho, voy a trincar. Vale. Claro, Consejo Científico del Real Instituto Elcano. Pues huele a lo que huele, ¿no? O sea, ahí, yo qué sé, ¿no? Se reúnen pocos, bueno. Presidente de honor de la Fundación Euroamérica. No tengo ni puta idea de qué. Perdón por el… Él tampoco. Él estaba allí y digo, pues vale. Y está muy bien porque ya al final se quita la careta y es sociodirector de Solchaga y Asociados, ¿no? Que ya es como, bueno, venga, tío, ya está. Si necesitamos un vehículo… Paso de pagar autónomo ya. Claro. Entonces, esos son los datos con los que tenéis que decirme si pensáis que Carlos Solchaga… No os he dicho el segundo apellido. ¿Os ayudaría? No. Ya a este nivel, no. Piensa que es un navarro y su segundo apellido es Catalán. Claro. Yo os lo he dicho. Yo diría que está vivo, pero no lo sé. Yo estoy con Alberto. Alberto dice que está vivo. Yo también estoy con Alberto. Eso… Aunque antes os he dicho, era, que estaba todo ahí muy atento, que, bueno, que esté vivo. Yo también digo que está vivo. ¿Está vivo? Creemos todos que está vivo. Carlos se dice que está vivo. Tú también. Tú dices que está con unas calzonas de él. Yo creo que está con las calzonas de los Asuna. De los Asuna. De Pablo García. Con el seis, de hecho. Allí tranquilo en un sofá. Y además en la temporada antes de que a Pablo García lo fichara en Madrid. Ya, ya. Muchos libros detrás. Que fichaje ese de Pablo García por el Madrid, ¿no? Que es alternativo. Brittany, no sé si conoces Solchaga, pero pulgar arriba es que sí, pulgar abajo es que no. Ole, bien. Mira, pues nada. Está muerto. Venimos a aportar, pues venimos a aportar, claro. Ha enterrado a Carlos Solchaga. Luego, que si los inmigrantes, que tal. Claro, es que venís dando guerra. En la pecera, pulgar arriba es que está vivo, pulgar abajo es que está cajonazo. Hay bastante fe. Es que yo creo que a Alberto le decís que está vivo, hemos dicho todo ya después, está vivo. ¿Sabes? Yo no tengo ni idea. Claro, no tiene ni idea, pero da igual, lo hemos creído. Vale, vale, bueno. Me gusta mucho lo que va. Pero ha estado atento cuando ha dicho, era. Era. Es que él dice, no, yo juego mucho. Mentira, no siempre juego. A mí se me olvidan. A mí se me olvidan. Se me olvidan y pego el petardo. Pero bueno, como siempre, lo podéis mirar en el móvil, que me gusta mucho porque hay gente que me para por la calle y dice, oye, tío, ¿los de Europe estaban vivos o no? Que tuve que dejar de, digo, ¿sabes qué? Si no he podido escuchar el programa hasta el final, que lo puedes mirar tú en el móvil, ¿no? Que no es información mía sola, que está ahí. Pues bueno, lo digo al final y siempre lo adorno con un datito y ya tenéis el cebo montado. Hemos puesto a prueba la memoria colectiva y ahora vamos a saber si estamos informados con las tres noticias que debes conocer antes de que acabe el día. Vamos al parte, anda. Juan, ¿empiezas tú o...? No, empiezas tú, me gusta porque... ¿Te gusta a ti la segunda, no? Sí. Aquí ya podéis comentar todo lo que queráis, ¿vale? Vale. Bueno, el live shopping ya es una realidad. Se conoce por este concepto, live shopping o live commerce, y se define como la combinación de la venta de productos con las retransmisiones en directo de televisión, internet o incluso redes sociales. Formato muy utilizado, por ejemplo, en China, donde nace el término a raíz del Taobao Life, que es una plataforma que en 2018 ya se integró con Alibaba y ofrecía la posibilidad de comprar en directo los productos anunciados en Instagram, ¿vale? ¿Cómo va la movida? Pues a mí lo que... que esto igual Alberto lo sabe, pero a mí me lo contaron gente de Amazon, es muy interesante. No sé si en Prime, cuando paráis, tenéis el X-Ray, ¿sabéis que te dice quiénes son los actores que están en el momento en el que tú paras? Pues el desarrollo de eso es que dentro de un tiempo te digan, no solo los actores, sino cómo comprar los productos que están saliendo en ese... En la pantalla, pero guay. Claro, lo tienes vinculado a tu cuenta de Amazon, entonces tú ya te calientas y dices, bueno, los zapatos que tiene de su carroza es la modelo, pues los quiero, tienen una... ¿En serio? Una referencia de Amazon, venga, pues los tengo ya en mi casa. O sea, Jeff Bezos no sabe cómo hace más dinero, ¿no? Increíble, buenísimo, ¿eh? No, sí, esto tiene que ver con una cosa que hizo un amigo publicista y es que la publicidad va a tender a ser cada vez más larga y que los 20 segundos se van a convertir en película en realidad. Claro, claro, claro. Pues claro, lo vendes todo al final. Es que a mí me comentaban que incluso se iba a pedir, como un parte de GAE que hay, pues un parte de Amazon, de cuáles son los productos que tú vas a incorporar en la peli y que están disponibles en la plataforma. Súmale que además, tú cuando ves una peli, pues a lo mejor te estás tomando cerveza o un vino, que estás como más flojito, ¿no? Que es más sencillo. Tiene el de un más flojillo, ¿no? Claro, te ves una peli de Guy Ritchie, empiezas a ver trajes de esos británicos... Sí, te crees que eres más cimacónico. Y dices, esto me queda a mi igual de bien, venga, vámonos. Nunca te va a quedar igual de bien. No, no. Spoiler. Jason, Staten y tú, no. No, no, no. No puede vender, pero bueno. Así que nada, que sepáis que esto es lo que viene y que tiene pinta de que vamos a caer como chincha. Puedo decirte que esta noticia, a Luis que nos escucha, que es el compañero que hace las noticias, yo no he visto robar más a nadie que Luis con esta noticia, ¿eh? Con la primera. No tiene nada, ¿eh? Ya, bueno. Me refiero a comentarla, pero que no tiene nada para sacar. Una tendencia. Te imaginas. Un saludo a Luis, ¿no? ¿Tú te comprarías algo de series? Yo, puede ser, sí, claro. Claro. Seguramente. De Kimi, de compañero. De Kimi, de compañero, qué bonito. La chaqueta de cuero. La chaqueta de cuero. Cuño bravo, ¿verdad? Es que era la hostia, Kimi. Me encantaba. Un referente, ¿eh? Un referente, Kimi. Sí. Hay que ver esas parejas que se quedan. Kimi y Valle, ¿verdad? Se queda ahí como... Sí, 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 sí. Andy Luka, los morancos. Se te queda ahí los binomios, ¿eh? Andy Luka, los morancos. Vitorio y Luquino. Vitorio y Luquino, sí. De verdad. Bueno, pues nada, esa es la primera. Vamos con la segunda. Dos. José María Caneda, el expresidente del Compostela, ha dicho en la serie de La Liga de los Hombres Extraordinarios, que está haciendo en Movistar, dice, solo veo el Madrid y películas pornográficas. Ah, mira. A él le gusta joder. ¿Sabes lo que te quiere decir? Y no, le da igual cómo. O sea, va para adelante con todo. Tía, tío, pero qué guay, ¿no? O sea, entonces, digamos que su día a día, menos mal que el Madrid juega a Champions. Claro. Porque si no, nada más que los domingos y el resto porno. Claro. En martes o miércoles y... Vaya calentura también, ¿eh? Todo el rato, ¿eh? O sea, me parece... Él solo quiere ver blanco. O sea, le da igual la forma, pero, hostia, siendo del presidente del Compostela y el Madrid... Muy chungo, ¿eh? Y claro, y... Pero claro, yo me imagino que si solo ve películas pornográficas, ya llega un momento en que él se fija en el argumento, ¿no? O sea, él ya no ve escena por escena, ¿verdad? No lo creo, fíjate lo que te digo, ¿eh? Él dirá, a lo mejor hay que ver el fontanero este que no está metido. De todas maneras, y de esto Alberto entiende un rato, y Jesús por supuesto también, o sea, define al personaje, ¿no? Es un rasgo que tú ya sabes con quién estás hablando, ¿no? Probablemente sí, vamos a la extracanada. Este es un tipo que solo ve el Madrid y películas de pelo. Vaya, pues ya me puedo esperar, ¿no? Más o menos, ya sé que... ¿Por dónde va ahí, no? Claro, igual no le prestaré dinero. Es presidente del Compostela, que también aporta. Sí, sí, hay grandes perlas en esa serie, ¿eh? Sí. La de los hombres maravillosos. Estalo Pera Mayor, ¿eh? Estalo Pera Mayor, sí, sí, correcto. Hay una pena... Ese comentario es muy típico, ¿verdad? Estalo Pera Mayor. Sí. A los que cumpleaños la gente, ¿no? Y a mí, con Lopera, tengo una cosa que me llama mucha atención porque nosotros hacemos la cámara de los balones por la mañana y entonces hay Fran Roquillo y mi tal Lopera. Y nos sorprende mucho que en redes sociales hay muchos chavales que nos dicen, oye, me parto de risa con Lopera, ¿pero quién es? Ah, que ya no se acuerdan. Claro, tío. Es que la gente que tiene 15 años ahora... Claro, claro. Claro, cuando Lopera decía dónde estaban ustedes en el 92, ellos estaban en huevo de padre. Claro, bueno, ¿tú naciste en qué año? En 93. Pues, bueno, te has pillado porque, claro... Sí, claro, Lopera después de mucho tiempo. Pero el que tenga ahora 15 años no tiene ni idea de quién es Lopera. Todo fragmentado. Pero eso le pasa también a muchos niños de 15 años con Franco y lo apoya. También es verdad, sí, pero... Hay muchos locos. No saben quiénes y tiran para adelante, sí, sí. Bueno, pues venga, vamos con la tercera, anda. Venga. Tres. Ve tú, ve tú. Encuentro una perla con valor de 4.000 euros mientras comía almejas en un restaurante. Claro, esto es muy relacionado con la noticia anterior. Claro, ¿y ahora de quién es la perla? ¿Del restaurante o del que pidió el plato de almejas? Ese es el debate en el que está metido un señor que se llama Scott Overland, que, bueno, tiene bastante suerte. Estaba en Estados Unidos de vacaciones encima y, bueno, mira, pues cogió, se pidió un platito de almejas. Hoy nos hemos comido, Juan y yo, una con tío Pepe. Pero no ha habido suerte. No ha habido suerte. No ha habido suerte, la verdad. Pero es que encima no es que le saliera una perla normal, sino que le ha salido una perla que es morada. Que, por lo visto, es todavía como mucho más... Más raro, ¿no? Más raro que te pase. Al principio pensó que era un caramelo, llamó al camarero, montó un pollo, tal, y le dije, mira, esto no es un caramelo de nadie, es que esto es una perla. Oiga, encima una perla morada. El hombre se metió en internet y vio lo que costaba. El caso es que ha habido una polémica sobre quién es el dueño legítimo de la perla y el tipo, por lo que dice, que está en racha y que se va a estar pidiendo el plato de almejas hasta tener otra porque quiere dos pendientes. O lee también él, ¿no? Sí, pero es que las dos opciones que él tiene es o tener dos pendientes o convertirlo en reliquia familiar. Que dices tú, hostia, podemos estar ante la primera persona que convierte, ¿no? Porque normalmente las reliquias familiares vienen de antes. Sí, vienen de antes. Yo te diría que esta, lo de la perla, es lo típico que te hace mucha ilusión en el momento y después la tiene en un cajón y no la vuelve. Yo la vendía, la verdad. Sí, yo también. Otro mil pavito, coño. De otra manera, la historia de la perla es muy bonita. Es un grano de arena que entra en la almeja y la almeja, como le duele, lo que hace es recubrirla de nácar y hace... O sea, es un cólico. Es como muy propio de pelis de Alberto. Es como crear algo que te duele y convertirlo en algo bello. Una relación mala que tú tengas o lo que sea. Qué bien traído, ¿eh? Eso mi Jesús lo bordaría ahí en un momento, en un calabozo, y decir, ¿sabe qué es esto? Esto es una perla. Bueno, de hecho, había una persona que se llamaba La Perla en Grupo Cetera, ¿no? ¿O en la Isla Minima? No, me estoy inventando. Sí, yo me estoy inventando. No me voy a engañar. Con lo bien que iba, que lo podía haber dejado en la frase, tío. Y ha seguido pa'lante, tío. Luego, ¿cómo se llama la prostituta del Grupo 7? Se llama la caoba, la caoba. Y tú sabías que era colo de algo, ¿no? Sabía, colo perla, colo caoba, da igual. No sabía por dónde iba. No sabía que se le acabó a la caoba, ¿verdad? Bueno, pues venga, estas son las tres noticias que queríamos que conociera. Ojo a la tendencia de la compra online, con las películas, las plataformas y tal. Vete preparando explosivas declaraciones del que fue presidente del Compostela, José María Caneda. Solo veo el Madrid y películas porno. No sabemos el orden ni la frecuencia. Y por último, encuentro una perla con valor de 4.000 euros mientras comía almeja en un restaurante. Muchas gracias, Luis, por mandarnos las noticias. Y gracias, Juan, por acompañarme. Vamos a lo importante porque tenemos a Alberto Rodríguez y a Jesús Carroza para hablar de Modelo 77, que es un peliculón. Vamos al semáforo. Bueno, pues, claro, muchas veces cuesta ser creíble cuando haces un programa de radio y viene un invitado, porque si viene un invitado no va a decir, vaya mierda de disco que ha sacado, ¿no? O es mierda de película que habéis hecho, ¿no? Tío, qué mal tú, qué mal. Pero es que, de verdad, yo salí, tuve la suerte de verla al principio y salí como muy tocado. Es de estas películas que, para mí, y lo digo de verdad, que ya os digo que es complicado, que es increíble porque estamos en un programa de radio, que justifica la experiencia de ver una historia en un cine. Porque tiene como mucha atmósfera. Yo salí de allí, no sé si os lo ha dicho más gente, con la sensación de que olía a cárcel. Sí, bueno, lo que más nos ha llegado en general es que la película es como muy de verdad y que creo que provoca muchas emociones en el espectador. Que es una película muy emocionante. Creo que probablemente de las que he hecho es la que más, en la que las emociones están más a flor de piel. O sea, donde sienten más la agostrofobia y la angustia que están sintiendo los que están encarcelados, ¿no? Es una historia, bueno, de cómo se organizan los presos en el momento de la transición democrática y cómo crean una especie de sindicato de presos que era el COPEL. Pero, ¿qué era exactamente el COPEL y cómo te llega a ti esta historia? A la historia llegamos por una fuga que hubo en Barcelona. En el año 78, 45 presos se escaparon por las alcantarillas del centro de la ciudad. O sea, como si aquí, en Sevilla, empezaran a salir presos por todas partes. Y esto nos parecía una cosa tan singular y demás que, y sobre todo, que no se supiera. O sea, que fuera una cosa como olvidada. Que empezamos a investigar y entonces ya nos dimos cuenta de que detrás de eso todo venía de un movimiento que habían tenido los presos que se autodenominaban sociales. Que eran los presos... Bueno, hubo una amnistía a algunos de los delitos. A los políticos los llevaron a la calle porque estábamos pasando de una dictadura a una democracia. Y los otros se quedaron dentro. Y ellos decían que eran consecuencia también de 40 años de dictadura. En cierto modo, había algunas cosas que evidentemente eran así. O sea, por ejemplo, en La Modelo había un módulo que era de invertidos. En el que además distinguían entre congénitos y adquiridos. ¡Ostras! Sí, sí, los dividían entre... Bueno, no sé cómo hacían... Eso, ¿cómo qué criterio? Una barbaridad. Con ningún criterio, evidentemente. Y era una cosa que ya, en cuanto entró la democracia, pues, delito no era. Evidentemente, realmente estaban allí. Entonces, los presos lo que querían era pasar también de la dictadura a la democracia, básicamente. Entonces, para esto se unieron y amotinaron cárceles, se cortaron las venas, se autolesionaron de mil maneras, se comieron grifos, se comieron muelles de las camas, en fin, hicieron todo lo que pudieron para llamar la atención de la opinión pública y, yo qué sé, llegaron a amotinar a 14 cárceles a la vez en el país. Jesús, ¿qué te pareció a ti la historia? ¿Cuándo te llega? Pues, a mí, yo muy contento porque ya desde una historia tan, tan apasionante, ¿no? Como tan potente, mi personal es muy bien escrito desde Río, una historia así. A mí me llega, y con Alberto y con el equipo que estamos, con Falete, billonista, con todo el equipo, pues, yo, para adelante, muy contento y muy feliz. Es que tu personaje es clave, ¿eh? O sea, es como una simpatía instantánea, además, porque es un ambiente tan opresor y tan de esto que de repente tú entras y es como un aire de un soplo. Es como el pitorrito de la olla spray, ¿no? Que respira, respira. Sí, tío, es como, menos mal que estás eso aquí, tío. De tal forma, quiero aclarar que la película es muy entretenida. Que no, hombre. Que vaya a verla, que no, o sea, que es, creo que son dos horas de tensión. Absoluta, pero de pasarlo, de pasarlo, de pasarlo en la típica peli que no te das cuenta que dura dos horas, vamos, absolutamente, sí, sí. Sí, porque como la estamos poniendo, a ver si... No, 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 te vayas a copiar ya. Que va, que va. No, no, no es nada de intensito y tal, no, no, una peli... Es verdad que es dura, ¿no? Es dura, dura, porque las condiciones eran muy duras en ese momento, claro, claro. Pero que nos hace pesada, ¿no? No, 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 que va. Él, de hecho, no hubiera hecho la película porque esta película empezamos a darle vuelta en el año 2005. Es que eso es un tema, ¿eh? También los tiempos del audiovisual, en este caso, todavía más extenso, pero, ¿por qué ha tardado tanto? Pues, entre otras cosas, porque no cerraba la cárcel modelo. De hecho, nosotros empezamos esta película prácticamente cuando Jesús y yo nos conocimos, haciendo Siete Vírgenes hace un montón de años, en el año 2004, 2005. Empezamos a escribir. Y siempre nos decían, no, el año que viene ya se cierra como prisión y podéis rodar. Y así estuvimos... Y Jesús llamando, ¿no? Que yo, que no me tengo una hipoteca. ¿Esto va a hablar de oro? Yo todavía no lo sabía. Yo no sabía que estaba, ¿no? Bueno, él no podía hacer la película entonces porque no tenía la edad. Claro, claro. No tenía edad para ningún personaje. Claro. Lo que pasa es que han pasado... Estuvo abierta hasta hace cinco años, hasta 2017, en unas condiciones... Bueno, era una cárcel de 1904, o sea, completamente obsoleta. Y, bueno, pues finalmente ya, por fin, nos dijeron que había cerrado y que nos podían dar permiso, que había la posibilidad de que nos dieran un permiso. Y hemos esperado pacientemente hasta que nos lo han dado y nos han permitido rodar durante un mes allí en Barcelona, en la misma cárcel, en donde ocurrieron los hechos. Y el resto, pues, como aquello ahora es un centro cívico, o sea, tiene actividades sociales, es un centro de recuperación de la memoria, etcétera, pues solo nos dejaban las cuatro semanas del mes de agosto. Ah, vale. Con lo cual... Contra el reloj. Un poquito contra el reloj, rodamos lo que se circunscribía a los planos más amplios, a lo más general. Y el resto se hizo aquí en Sevilla, en un decorado que construimos en artillería. Dos celdas, y ahí rodamos prácticamente el 90%, el 70%. Mucha gente que, con el tema de la cárcel, igual tiene como un discurso un poquito, bueno, para mí injusto, ¿no? De, si estás mejor dentro, qué tal, que no sé qué, no sé cuánto. Yo creo que la gente que dice eso es porque no ha ido nunca a una cárcel. Yo estaba en una cárcel muchas veces, no... Estuvimos haciendo el programa. Por delito, pero hicimos el programa allí, hemos ido muchas veces a dar charlas, a presentar libros y tal. ¿Ha sido la primera vez que tú entrabas en un edificio que fue cárcel, Jesús? No, en modelos, no, en modelos, en modelos estas, en Cerda 211, también, estuvimos en una prisión en Zamora, fue. ¿Y te impresionó? Y te impresiona, aquella me impresionó y esta también te impresiona, es como un viaje al pasado y te pone, y te imaginas cómo sería aquella vida esa, y coño, y ves la estructura también, y la cárcel, coño, es impresionante. ¿Para un actor, estar en el sitio, aporta? A ver, sí que aporta. Ahora, de que me metan en la cárcel, yo viví eso. A tanto no. ¿Vosotros estabais empeñados en dormir allí una noche? Yo no, sería uno de ellos. Miguel Herrán. ¿Sí? Miguel Herrán y él pidieron permiso para dormir allí una noche, y le dije, pero, ¿qué creéis que vais a averiguar? Pero que si te quedas por los vivos, mira, estás ahí, te estás quedando, no te están vigilando, hace lo que te da la gana, te estás ahí durmiendo, te puede como... Te puede llegar más donas, si quieres. Es lo que te digo, que a lo mejor te pones a pensar y dices, coño, te lo imaginas, para allá, para acá, pero que te puedes ir y dices, tú llamas por teléfono, que me estoy agobiando, que aquí hace mucho frío, coge y sale, ¿sabes? Es que si no... Y Alberto sí cogele el teléfono, no, ahora te jode. Yo, mira, me he recordado, uno de los momentos de máxima libertad en mi vida fue una vez que fui a un evento al corte inglés y cerró el corte inglés. Hostia, qué giro esto, ¿eh? Que la cárcel corte inglés ahora mismo. Tío, tú no sabes lo que es, estar en el corte inglés cerrado, y poder coger todas las cosas... Claro, yo de chico lo soñaba eso. Tu parte en las camas, o sea, era como a la una de la mañana y ahora... Y ya se te va la olla y te crees Dios, ¿no? Y empiezas a quitarlo de esto de tinta, de... O sea, es un disparate. Hostia, Julio, vaya corgas, ¿eh? Sí, 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 tío. Estábamos en un evento como periodista y todos los periodistas se nos fue la olla. Estábamos allí como cogiendo galletas, abriendo yogur, claro, una cartel. Me lo imagino así. Oye, Jesús, ¿qué es para ti, Alberto? Porque tenéis unas carreras muy vinculadas. Ahora te está escuchando y nos va a decir que es un... Mentor, un mentor. Un gurú, juega muy bien al fútbol sala. Sí, sí, todo eso, todo eso. No, hombre, para mí, Alberto, ya ves, pues, es como... Sí, es que es verdad, que contigo empecé en Siete Vienes y a raíz de ahí, pues, seguí trabajando. Y yo trabajar con él para mí es un regalo y una tranquilidad enorme también, ¿sabes? Y él lo todo, profesionalmente. Todo, cuenta conmigo, cree en mí. Y, coño, y bien. Y personalmente también me estuvo ayudando mucho en su momento para... Y, ¿no? Y que somos amigos, ¿no? Hombre, somos amigos, pero yo tengo que reconocer que tengo muchos amigos actores. Lo de la particularidad con Jesús es que... A mí, yo nunca he conocido a nadie que tenga un talento natural. Innato para interpretación. A mí me conozco y he conocido a Jesús. O sea, desde la primera vez que empezamos a ensayar, estaba clarísimo que detrás había un actor fantástico. Porque por pura intuición, por ejemplo, ensayábamos un recuerdo de una secuencia que era en una discoteca. Y él no se da cuenta, pero tenía un cubata en la mano. O sea, imaginariamente. Y cuando tenía que hacer algo con las dos manos, lo apoyaba en un sitio y seguía. Esto de las primeras veces. O sea, que dices, pero, ¿por qué está este chaval? O sea, ¿cómo ha conseguido meterse tanto en lo que estamos haciendo? Era impresionante. Yo creo que igualmente sigue manteniendo esa capacidad increíble y ese talento increíble. Pero claro, ahora ya va acompañado de la experiencia que le han dado los rodajes en todas estas películas. Venimos de presentar la serie de Movistar Apagón de San Sebastián, que lo hicimos hace un par de semanas dentro del festival. Y bueno, yo estaba empeñado 20, 20, 20, 20. Y al final las crónicas, lo que han reflejado y las critican, muchas de ellas han sido el episodio del que él es protagonista. Sobre todo por su interpretación. Es que, es que... ¿Qué quiere que te diga? ¿Te miento, coño? Si fuera mentira, no. ¡Dálo, cabrazo! ¡Dálo, cabrazo! Oye, es verdad que en modelo es muy complicado lo que haces en tan poco tiempo. Porque, ya te digo, hay como un momento que tú estás como viendo la peli y diciendo, vaya la que le ha caído al personaje que hace Miguel. Y de repente entras tú y de repente hay como una conexión a tierra. Como decir, vale, ya sabemos que hay un apoyo dentro. Y bueno, sin hacer mucho spoiler, pero claro, el giro tuyo lo sientes mucho, ¿sabes? Es como decir, ostras, ¿qué ha pasado? ¿Por qué le he cogido tanto cariño a este personaje en tan poco tiempo y empatizo tanto? Y eso, hombre, aparte de que está muy trabajado en guión, pero es verdad que es mérito de... Está bien, ¿no? Está bien escrito, está muy trabajado también en guión. Sí, pero era muy importante que lo hiciera, además, él, porque creo que es un personaje que, es verdad, que tiene una aparición breve, puedo decirlo de alguna forma. Bueno, sí, sí, pero... Pero se queda flotando durante toda la película. ¡Tal, tío! Y eso es muy difícil hacerlo bien. Es verdad, es verdad. O sea, lo que él hace es muy complicado porque... Cuando no está, está. Claro, y está hasta el final. Sí, bueno, claro. Bueno, sí, sí, de hecho es que en guión está muy bien sembrado todo lo... Hasta el final. Sí, el guión es delicioso, ¿verdad? El neón, por un lado, hay un montón de simbolismos que cuando te pones a mirarlos, dices, ostras, cómo me la han colado aquí, aquí, aquí. Me han sembrado siete, ocho cosas que no me he dado cuenta y ahora se han resuelto al final. Y dices, hostia, tío, cómo... Qué bueno. Oye, vamos a hacerle las preguntas a esta gente, ¿no? Vamos a hacerle las preguntas, sí. Menos de azul, la podemos hacer todo con el cine y tal y... Además, yo estoy un poco encorajinado porque como cuando fuiste a la película no pude ir yo porque me tuve que ir a Madrid y todavía no he podido ir, entonces estoy un poco... Sí, yo voy contigo otra vez. ¿Sí? Sí, 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 de verdad. Si no, pues yo solo, vamos, he visto todas. Bueno, lo que voy... Lo que no me comprometo es a no decirte, mira, fíjate en esto porque después... No, eso no, odio a la gente así, te lo juro por Dios. Y la gente que te está mirando, ¿verdad? Está viendo la película y hace la reacción. Lo odio eso. Bueno, aquí como veis son cuatro cubitos, cada cubito tiene un color y depende del cubito que elijáis, contiene preguntas más o menos atrevidas con vuestra vida, ¿vale? Las verdes son las menos atrevidas, amarillas intermedia, rojas las más atrevidas y como todo el mundo elegía, las rojas se venía arriba. Decía, esto es una mierda de preguntas. Incluimos las negras que son tan atrevidas que si las elegís nosotros dos contestamos con vosotros, ¿vale? Tenéis que elegir dos preguntas, ¿no? ¿Dos preguntas, Álvaro, o podemos las cuatro? Cuatro. Ah, tres. Tres, venga. Pues entonces tenéis que elegir tres preguntas. Podéis elegirlas todas del mismo cubito o alternarlo. ¿Cuál queréis? Jesús, empieza tú. Elige tú. Yo me voy a la verde. Venga, vamos a empezar a la verde para que prueben cómo es. Ay, qué cagón. Hombre. Venga, poquito a poco. Dice, ¿tú visteis un amigo invisible? Yo no. ¿Tú no? No. Yo tampoco. Esta es que muy poca gente ha tenido amigo invisible, ¿no? En las pelis americanas sí es como un lugar común y tal, pero no... De niños yo no. Yo tampoco, a ver. Yo no. Sí, es de estas cosas que hemos aceptado... Que podría, ¿eh? Porque yo era hijo único. Vamos, él ahí soy. Hijo único. Y claro, yo jugaba conmigo mismo. Entonces mis padres me regalaban juegos reunidos hyper, que también dices tú, ¿con quién juego, padre? Y ahora yo me ponía a jugar, o sea, ponía a la mesa, yo me sentaba aquí, estaba aquí el tablero, jugaba y te lo juro decía, te toca. Y claro, aquí no había nadie. Y me ponía yo y cambiaba la voz. Y entonces así fue cuando empecé a imitar a gente para estar conmigo mismo, ¿no? Eso es un poquito amigo invisible. Sí, pero yo mismo, ¿verdad? Yo tengo que confesar, y esa también es la potencia del cine, como hay un montón de cosas que se instalan en el imaginario y que... Yo lo intenté porque lo veía en las pelis y lo intenté, pero me hacía súper aburrido. Era como hablarle a alguien y tal. Claro, invisible. Pero reconozco que la vez que más me río con el tema de los discursos que te aplica a tu día a día en el cine, fue una vez que el compañero de piso de un amigo del trabajo, su chica lo había dejado. Entonces este era un tío como súper formal, tal, no sé qué, vamos, un canto, un tío no salía nunca, no sé qué. Total, que fuimos a su casa, que no se me olvidara, vivía en aquella Asunción, en el centro de Sevilla, en un barrio de Sevilla, Los Remedios, y al abrir la puerta, lo vi con una camiseta blanca de tiranta, un cigarro y un whisky. Que era cetangana, ¿o qué? Y digo, pero si tú ni bebes ni fuma. Y dices, ya tío, ya, pero... Es lo que toca, ¿no? Claro, y él como en su imaginario estaba que la imagen del tío destruido por su pareja era un nota ahí en su casa, hecho porbo, fumándose un ducado. Se pintó barba, ¿no? Claro, tío, y era como, tío, no, no, no. Venía abajo. Bueno, ¿has visto que la verde es blandita? No, ha subido un poquito, ¿no? Venga, la amarilla, la amarilla. Venga, la amarilla, hasta que vaya todo, vamos. No, vamos, estamos yendo poco a poco, hombre. ¿Quieres leer tú la amarilla? No, porque te va a tocar a ti la roja y la línea. Ah, venga, vale. Venga, voy. Tía, es que son... ¿Te han pillado copiando en algún examen? Para mí sí. Lo has dicho como, claro, ¿no? Eso tienes que... Claro. Desarrollar. Desarrollarlo. O sea, ¿han sido muchas veces eso? No, no, no. Fue en un módulo que estaba haciendo allí en el instituto. Y nos hicimos con el examen que iban a hacer los compañeros. Nos hicimos con el examen. Y ya teníamos el examen escrito para darle el cambiazo. Vale. Vale, pues a mí fue el único que pilló la profesora. Lo teníamos todo. Lo teníamos todo y de mi vera no se movía nunca. Y yo no tenía forma de dar cambiazo. Y ya te arriesgaste, ¿no? Ya me arriesgué. Ya una vez que miro para el lado y hice así, bum, bum, lo cambié. Y cuando volví a mirar, despejé la página en blanco. O este tío escribe muy rápido. ¿Qué ha pasado algo? Y la letra es muy bien, muy bien puesta. ¿Sabes? Todo repito, todo no sé qué. Que era como un cante... Y había una compañera allí. Claro, y ya ella... Ya también la había conseguido dar cambiazo. Y yo ya estaba. Y ya la profesora, para que tú veas que sí, confiaba poco en mí. Porque yo también ya... Si esto ya... Ya estaban todas eso. Y venga, te dejo que lo hagas. Y no, no... No. Y ya cogí. Y estaba... Y una compañera mía me hacía seña. Como para que no me levantara ya. Porque ya estaba suspenso. Y cuando salgo digo, mira, que yo me voy ya. Y estaba ella, la pobre, copiando el examen. Imitando mi letra para poder pasármelo. ¡Oh! Digo, digo, no, no. Qué buena muestra de amistad. Hombre, tío. Ya te digo, digo, no, no, hombre. Pero fue esa vez. Bueno, otras veces más, sí. Pero después, ¿no? Uno copia... Cuando me metí en el bachillerato y eso. Ahí no... Ahí iba, iba a estudiar. A todo lo que daba. A todo lo que daba, ¿no? De verdad. Es que a veces que era... A mí siempre me han pillado con el cambiazo, la verdad. ¿Sí? Yo no, cambiazo... Me pilló un cura de mi colegio. Es macarrá, meterte en el despacho de un profesor para coger un examen y... ¿Sabes? Me parecía... No, pero muchas veces esas cosas llegan, ¿eh? ¿Tan misión imposible? Exacto. De tanto un cruz ahí esquivando láser y... No, también era muy típico que el de la clase al lado lo hubiera hecho ya. Y tú tenías un coleguita allí. Claro, pero yo lo que hacía es que... A mí no me ha repartido. Me estudiaba las preguntas que me decía, pero no... Es que tú eras muy empollón, ¿no? Claro, sí, sí. Que te nota. ¿Te está viendo que no es? ¿Tú te han pillado, Alberto, lo que no es? No. No, la verdad es que no he copiado mucho. Es verdad que lo que era copia cuando te hacía la chuleta al final todo lo aprendía. Hombre, el coraje que dices tú que yo estoy aquí viviendo todo chiquitito y ahora... Perdona, y los que con una punta de compás escribían en el boli, tío. Es decir, pero si tardas menos en aprender, pero coño... Sí, sí, total. Pero bueno, también es más bonito, ¿no? Vivir la experiencia. Sí, al final vive al límite. Bueno, la última, chicos, ¿cuál elegís? Negra, ¿no? Sí, esa es la más chunga que hay, ¿no? Venga, la contestamos. Nosotras además somos buenos. Venga, contestamos los dos. La que toque, la contestamos los cuatro, ¿vale? La contestáis ustedes mejor, ¿no? No. Os contestamos primero nosotros, si quieren. Esta cual. Uf. Qué mala cara has puesto, ¿no? No, no, bueno. ¿Cuánto es el máximo tiempo que has pasado sin hacer el amor? Uf. Cartones y cartones. ¡Ja, ja, 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 ja! Ay, no me lo esperaba. Claro. Yo creo que ha contestado por los cuatro. Sí, sí, sí. Digo, pues ya estamos todos, ya tampoco vamos a seguir. Me parece un espectáculo, claro. Cartones y cartones, claro, claro. Hostia, qué buena. A mí me gustó mucho. ¿Quién fue el que dijo 14 años o 15 años? No me acuerdo. Estaba muy bien, claro. Hasta que debutó, claro. No, y el canijo de Jerez le tocó también la misma pregunta y dijo... ¿Qué hora es? No, era. No, a verdad, dice... ¿Qué hora es? No, no, esa fue... ¿Cuánto...? Ah, ¿cuánto es el más...? No, ¿cuánto hace que te masturbaste la última vez? Y dijo, no, ¿qué hora es? Y muy bonita también la de cuál es el lugar más extraño en el que has hecho el amor. Linchstein. Linchstein. Es muy raro. Linchstein es estupendo. Alberto, antes cuando estábamos hablando de que... venís, os queríamos preguntar también por el número 7. Porque es fetiche para ti el 7, porque está en Grupo 7... Siete vírgenes. Siete vírgenes. Yo es que no soy... En tu Twitter. No soy supersticioso, pero Rafael Cobo, que es el guionista que escribo desde hace años, Falete, lo es mucho. ¿Ah, sí? Lo sabía. Muchísimo. Entonces, cuando hicimos Siete vírgenes, nosotros teníamos un guión que no sabíamos cuántas vírgenes... ¿Cómo iba a ser el juego? Si, más, nueve vírgenes, doce... Y pusimos siete al final. La peli salió muy bien. Tuvo una taquilla inesperada, hizo un millón de espectadores, nos nominaron a los Goya. Bueno, aquello fue Jesús Gano Goya. Y como fue todo tan fantástico, cuando hicimos grupo, teníamos que ponerle un número al grupo y él dijo, no, pongamos el siete. Porque funcionó otra vez, pues... Y en el caso de esta nueva película del modelo 77, es que 1977 es el año de las elecciones generales. Ahí yo creo que cambia todo, ¿no? El principio de la democracia. Entonces, lo teníamos que poner por eso. Pero vamos, no venía mal ya para... No, ya va a tomar, claro, claro. Más copa de rey de... Curiosamente... Claro. Curiosamente se ha estrenado en la 70 edición del Festival de San Sebastián la película, ha inaugurado la 70 edición, con lo cual... Qué bien. Sí que está el 7 metido por todas partes. Qué bien, qué bien. Sí, sí. Y yo nací un 7. ¿De verdad? Sí. De los 87. De los 87. Y a las 7 de la tarde, ¿verdad? No, a las 7 de la mañana. Alberto Rodríguez, Jesús Carroza, muchísimas gracias por venir a explicar. Normalmente apoyaríamos una película española porque para ver Avatar, que además la has visto ya, y la gente se cree que es la nueva y está allí y dice, eso ya la has visto. Eso es estupendo. Eso es una maravilla. Eso es estupendo. Peliculote, que van a disfrutar seguro, y yo creo que la experiencia de cine la multiplica. Así que muchas gracias por hacerlo y por acompañarnos. A vosotros, es un placer a ustedes. Gracias. Lo que siempre quisiste saber y nadie se ha atrevido a preguntar. Bueno, y cambiamos de tercio y tenemos con nosotros a Brittany Grob, que es CEO y fundadora de Futbolistas. Te recomiendo que mientras estamos hablando con Brittany te metas en redes sociales Futbolistas Sevilla. Aquí siempre está el dilema de Futbolistas Sevilla, ponga una S, ponga dos, bueno, pues tiene dos. Es un proyecto precioso. ¿Qué es Futbolistas? ¿Me lo explicas tú? Claro que sí. Pues Futbolistas es mi proyecto de pasión. Es un programa donde enseñamos inglés y valores de vida a niñas de entre 5 y 12 años a través del fútbol y charlas con mujeres profesionales. ¡Guau! Que vaya combo, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Me ha sorprendido cuando miraba que la información que hay sobre vuestra iniciativa, que todavía haya estigmas para las chicas que quieren jugar al fútbol. O sea, por un lado me ha sorprendido, por otro lado después cuando lo he recapacitado he dicho, bueno, seguramente sí sea así, claro. Porque hay mucha gente que todavía no le entra esto en la cabeza, pero ¿os lo seguís encontrando? Sí, seguro que sí. Desde cuando nació Futbolistas, que fue en 2019, ha cambiado mucho y ya hay más opciones y eso, pero sigue existiendo estos estereotipos ridículos. ¿Os lo cuentan las niñas o qué? Las niñas, las madres, los padres, tienen mucha experiencia que, por ejemplo, si se mete en un equipo mixto, ¿no? Y pongo mixto así porque normalmente es una niña o dos niñas en el equipo y ella siempre tiene que jugar portera o tiene que enseñar el doble. Siempre hacer el doble para, ¿sabes? Y mucha experiencia así o palabras o cosas que dicen a niñas que no tienen nada que ver con simplemente jugar un deporte, ¿no? Y para mí todo eso fue una sorpresa total porque yo soy de Estados Unidos, de Washington, y en los Estados Unidos es un deporte muy, muy, muy normal para las niñas. Yo empecé a jugar con cuatro años, entonces, viniendo aquí a España y específicamente a Sevilla, que me encanta todo, estaba súper, no sé, desilusionado un poco, ¿no? Viendo tan pocas opciones para niñas, las cosas que la gente decía y quería intentar a cambiarlo. Qué guay, qué guay, qué bien que lo hayas intentado y hayas ejecutado esto porque es verdad que en Estados Unidos es un deporte al que juegan mucho las chicas, ¿eh? Sí, muchísimo. Y, bueno, también tiene mucho que ver con, repetimos mucho una frase que es, si puedes verlo, puedes serlo. Y toda mi vida he tenido referentes femeninos para ver jugando al fútbol, en la tele, en las noticias, todo. Hope Solo, me acuerdo de Hope Solo. Hope Solo, bueno, yo soy un poco más mayor, entonces yo voy hasta los años 90 incluso, que de hecho hoy en día tengo un póster en mi oficina aquí en Sevilla. Ah, qué guay. Que he tenido desde cuando tenía nueve años, que la selección estadounidense ganó la Copa Mundial Femenina y estas mujeres son totalmente referentes. Y ahora sí, vemos un poco más el tema del fútbol femenino aquí en la tele. La gente habla más en las noticias sobre la selección. Ahora no tantas cosas buenas, pero bueno, vemos mucho del Barcelona, por ejemplo, y lo que están haciendo en muchas competiciones, incluso internacionales, Alexia. Entonces, por eso vemos más opciones ahora, ¿no? Pero nuestro programa intenta ir un poco más allá también, porque para mí no es importante simplemente porque me encanta el fútbol y quiero que las niñas jueguen tan bien. También es importante para mí que intentamos enseñar a las niñas y los padres, las madres, la comunidad, que el fútbol es mucho más que un deporte. Y que hay muchas razones por qué deberías querer a tu niña jugar al fútbol. Da igual si quieres ser fútbolista profesional o no, porque está aprendiendo muchísimas habilidades, valores, ¿no? Trabajo en equipo, claro. Trabajo en equipo es fundamental, claro. Comunicación, perseverancia, responsabilidad. Son infinitas cosas. Y entonces para mí es como, bueno, cada día vemos más opciones de fútbol femenino aquí, ¿no? Pero más competitivo y nosotros nos gusta nuestro hueco que es fútbol, además en inglés, basado en valores. Y mezclamos también estas charlas con mujeres que no siempre son profesionales en el mundo deportivo. También hemos tenido visitantes de biólogas, neurólogas, muchas emprendedoras que vienen, escritoras. Hay una cosa muy bonita que has dicho de que no se puede, o sea, necesitan referentes, claro. Porque yo recuerdo que al principio las jugadoras de la selección española femenina, cuando le preguntaban quién les gustaba, decían nombres de chicos. Decían Fernando Torres, Andrés Iniesta, no sé qué, no sé cuánto. Y ahora cuando le preguntan ya dicen, Alesia Putella, Jennifer Hermoso. O sea, en verdad que se han convertido en referentes. Y uno no puede querer ser algo que no sabe que puede ser, ¿no? Hay que visibilizar eso. Claro, y eso es una de las razones por qué tengo el póster que tengo en mi oficina. Porque siempre está atrás de mí en todas mis llamadas de Zoom, ¿no? Y me recuerda de eso, porque la cantidad de españolas que he tenido llamadas con ellas y me dicen, qué suerte tienes, porque nunca tenía un referente femenino así. Verdad. Entonces ahora cada día más y intentamos dar referentes también fuera del campo. Porque al final en el fútbol vas a aprender cosas que se pueden aplicar en el campo, fuera. Brittany, para los papás y las mamás que nos estén escuchando y que tengan una niña que piensen que puede encajar todo esto que estamos hablando, de practicar un deporte, asimilar una cantidad importante de valores que tiene el fútbol, tienen todos los deportes, pero en concreto el fútbol es verdad que tiene como muchas aplicaciones. Y encima hacerlo en inglés, ¿cómo pueden localizar? Sí, pues estamos, como has dicho, en las redes sociales, como futbolistassevia.es, es la página web. Y actualmente estamos ya en tres barrios. Hemos expandido mucho el año pasado. Sí, entonces estamos en Triana, en Polígono Sur y también en Monte Quinto. Y entrenamos un día a la semana durante dos horas. Fácil de compaginar. Hombre, claro, claro, totalmente. O sea, y es como un club normal, apuntarte, ir a entrenar y compartir. Totalmente. Sí. Qué guay. ¿Hay demasiada poca opción para las niñas? Porque, claro, uno muchas veces también escucha, si tampoco juegan tantas, yo tengo como un poco la sensación contraria, ¿no? De que igual no juegan tanto porque no hay mucho sitio donde jugar a las niñas, ¿es así? Totalmente, vamos. Es que no puede ser que ahora, que lo vemos no solo en España, pero en muchos otros países, no, Inglaterra es otra muy buena opción. Ahora que ellas han ganado la Aerocopa Femenina, mira, hay un boom total del fútbol femenino. Todo viene de, si tú nunca ves gente que te representa o que parece a ti, y si la gente, además, te dicen cosas bastante feas y cosas que realmente no tienen nada que ver, pero que te hacen sentir mal, pues no vas a adivinar o intentarlo, ¿no? Y bueno, si no hay equipo femenino, eso es una manera de la ciudad de decir que no es un sitio para niñas, ¿no? Totalmente, totalmente, es verdad. De hecho, muchas veces me llaman mamis o papis y me dicen, pero yo tengo un niño que yo quiero que juegue en un tipo de fútbol así, ¿no? Y yo, la verdad es que ojalá que algún día el programa sea mixto, ¿no? Pero para mí es importantísimo por ahora que es simplemente niñas, porque no hay duda, ¿no? De que sí hay un espacio para niñas en el campo de fútbol. Pero fíjate que curioso, ¿eh? Que haya papás con niños que quieran que el niño haga deporte, pero no se identifiquen con los valores que muchas veces tienen los equipos tradicionales, que hay gente gritando en la grada, metiéndose con niños, problemas de violencia, de ultracompetitividad, que tampoco se entiende muy bien, es decir, claro, es que vosotros lo que destiláis es, vamos a disfrutar del deporte, vamos a convertir esto en un sitio, un entorno sano, es que se hacen deporte, se aprenden valores, se mejora el inglés y encima, pues eso, no hay ningún bestia diciendo barbaridades en la grada, ¿no? Que también... Totalmente, pasa mucho aquí, la verdad. Eso también me sorprendió. Yo dejé de jugar en mi liga de mujeres porque era como chicas, ya tenemos una edad que ninguno de nosotros va a ningún lado, ¿sabes? Entonces vamos a disfrutar un poco, ¿no? Y lo veo también mucho en las competiciones de jóvenes. Y entonces para nosotros es fútbol recreativa. Sí están aprendiendo básicas cosas de fútbol, pero en una manera mucho más inclusiva, que el objetivo es aprender un poco fútbol, practicar nuestro inglés, usar estos valores y entender cómo podemos conectar todo lo que aprendemos en el campo con una vida fuera también. Qué guay, encima escuchando hablar a referentes, que también te rompen un poco el techo de cristal dentro de la empresa, del conocimiento, de tal. Pues me gusta mucho este proyecto, ¿eh, Britanín? Muchas enormes, futbolistas Sevilla. Lo que estamos hablando es una iniciativa, que está en este caso en la ciudad de Sevilla, pero a la que puede acceder cualquier papá, cualquier mamá que quiera que su hija empiece a hacer deporte de una manera más... Me sale social, fíjate. Sí, al final es un proyecto social con fútbol más que un proyecto de fútbol. Más que deportivo, más que deportivo es social, ¿verdad? Porque estás aprendiendo inglés, estás escuchando referentes, estás aprendiendo valores. Así que nada, recomendamos, de todas maneras lo pondremos en red y yo lo voy a dar por ahí también con Francio. Futbolistas Sevilla. Me ha gustado mucho, Britanín, enhorabuena por el proyecto y muchas gracias por contarlo. Gracias por invitarme. Por Dios, a ti. Britanín Grob, CEO y fundadora de Futbolistas. El fin del mundo. Ya está sentada con nosotros Judith Bracho, o como la conoce comúnmente todo el mundo, n3wws barra baja. Yo la conozco de otra manera, porque siempre lo digo mal. Que no, que siempre lo dices bien, ya te lo he aprendido. Sí, lo que pasa es que a él le cuesta más que a mí. Bueno, se lo piensa un poco más, pero al final lo dice bien. Ya, ya hablo. Yo sé mis limitaciones. Yo tengo 40 años, coño. Joder. Pongo un telediario y yo me entero. Es verdad. El parte. Vengo a hablar de un tema un poco complejo, pero que vamos a intentar explicarlo de la mejor manera. Y es lo que ocurre con el Consejo General del Poder Judicial. ¡Ostras! Mira que siempre estáis revoloteando. Sí. Me pasa con el Consejo Superior del Poder Judicial como con Palestina, que no me acabo de enterar nunca de quién, cómo, cómo, no sé qué. Vamos a intentar explicarlo de la manera más sencilla posible. Te lo prometo. Es una cosa que aprendo cada año y medio y se me vuelve a volver. Pues Luis Márquez lo explica muy bien, lo de Palestina. Sí, es verdad. Sí, además en el libro suyo está muy bien explicado. ¿Cómo se llama ese famoso libro? Los años viejero. Los años viejero. Perdón, Judy. Bueno, pues mira, vamos a explicar primero qué es el Consejo General del Poder Judicial. Es el órgano que decide todo y cada uno de los puestos clave en la justicia española. O sea, ellos son los que deciden quiénes van a ser los presidentes de la audiencia provincial, los jueces del Tribunal Supremo, ¿vale? Vale. Todo eso. Entonces tienen la responsabilidad de proteger la independencia judicial. Tienen que velar eso, eso es lo más importante. Esa es la teoría, ¿no? Sí, esa es la teoría. Pero vamos a explicar que la práctica yo no la veo tan así. Además también tiene la capacidad de sancionar a los jueces. O sea, ellos reparten premio o castigo. Ah, la nevera, ¿no? Como los árbitros. Sí. Bueno, el problema que hay actualmente es que el Consejo General del Poder Judicial está en funciones desde el 4 de diciembre de 2018. O sea, lleva cuatro años en funciones. Pero es que además la composición que hay actual es del primer gobierno de Mariano Rajoy de 2013. ¿Vale? Y un poquito más esta fraga, ¿no? Hay gente deseando jubilarse ya, ¿eh? Bueno, pues esa gente solo podría estar durante cinco años, que es lo que dice la Constitución. Pero no ha sido el caso así porque se tiene que renovar con tres quintos de las Cortes, o sea, del Congreso. Y ahí es donde viene el problema. Por eso, como necesitan más de la mitad, el problema es que PP y PSOE no se ponen de acuerdo. Por lo que sea. Por lo que sea. Y vamos a explicar por qué no se ponen de acuerdo. Vamos a explicar el SEA, ¿no? Claro. Ahora mismo, como la composición es la de Mariano Rajoy, tienen mayoría absoluta el PP. Ellos son los que deciden todo. O sea, que mantienen completamente bloqueado el proceso porque a ellos les conviene mantenerse así porque tienen la mayoría absoluta. ¿Dentro del Consejo General del Poder Judicial? Dentro del Consejo General del Poder Judicial. O sea, ¿hay más jueces que nombraron ellos? Sí. Hay 21 miembros en ese consejo y ahora, incluido el presidente. Antes elegía algunos partidos políticos, el Congreso elegía la parte más pequeña y entre jueces se votaban para estar en ese Congreso. Pero eso ya cambió y ahora el Congreso decide a 10 y el Senado a otros 10. Amigo. Y eso votan al presidente que sería el miembro número 21. Vale. Que tiene un... su voto vale doble cuando tengan que votar cualquier cosa. ¿Ele? Claro. ¿Soy el presidente de sus codones? Pues... Sí, pero si son 21, ¿para qué necesita voto doble? Por si hay... bueno, por si acaso hay algún empate que ha ocurrido en alguna ocasión, pero... Pero serían 10 y 10 y... Y votos en blanco a lo mejor, ¿no? Puede haber votos en blanco. Ah, porque haya voto en blanco. Sí. Vale, supongo. Bueno, pues claro, quien tiene la mayoría en el Congreso y en el Senado pues tiene el control del Poder Judicial porque ellos son los que ponen a los que van a formar parte de allí. ¿Qué pasa? Que esos 20 elegidos a dedo son los que van a elegir a dedo a los jueces del Tribunal Supremo. Ah, mira. La mayoría de los políticos están aforados y solo pueden ser juzgados por el Tribunal Supremo. O sea, que muchas veces ponen a los jueces que después se pueden encontrar si son juzgados por algún caso de corrupción. ¿Qué ha pasado, no? ¿Qué ha pasado, no? Por lo que sea, ¿no? ¿Cómo ha ocurrido? O sea, que la mayoría... ¡Pepé! ¿Qué haces aquí? ¡Qué bien traído lo de Pepe! No, es como decir, oye, que yo te puse ahí, miradito, cuando me toque a mí. Porque, claro, la mayoría que hay ahora... ¡Qué vaya melón, eh! La mayoría que hay ahora es conservadora porque hay 12 que son del PP, incluido el presidente, que ha dimitido, que es lo último que sabemos. Hay 7 del PSOE, uno de Izquierda Unida y uno del PNV. ¿Piter de Izquierda Unida? ¿Piter del PNV? Comiendo solo. ¿No oyes del PNV? Bueno, ese es que no come, claro, ese levanta cosas. Pero todos ahí, estos dos allí, claro. Pues la cosa es que el PP, durante todo el tiempo que ha estado pudiendo nombrar a los jueces, ha elegido siempre a aquellos que iban de su mano, ¿no? Los que se sabía que eran del PP. Pero el PSOE, no, cuando entró Zapatero, él quiso poner a un juez que tenía mucho más prestigio y que no era tanto de su cuerda. Que se llamaba Carlos Diva. O sea, que no todo el mundo lo ha hecho así. Carlos Diva, ¿no? Díbar, Carlos Diva. Muy bellancé, ¿no? Él llegaba allí. Sí, muy divo. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues... Callarse. El presidente este que estaba ahora es el presidente del Consejo General del Poder Judicial y también del Tribunal Supremo. Ojo. O sea, que tiene un puesto... Tiene muchísimas cosas, ¿no? Bastante importante. Y era Carlos Lesme, que ha dimitido, pero este hombre... En nota era Peterman, presidente y entrenador. Este hombre lleva toda la vida ligado al PP con cargo durante todo el tiempo con Aznar y con Mariano Rajoy. Y cuando llegó Zabatero lo echaron a un ladito. Tranquilito aquí. Porque evidentemente... Por lo que sea. Por lo que sea. Por lo que sea. Y... Pero cuando llegó Mariano Rajoy lo pusieron a él de presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. ¿Qué pasa? Que lleva cuatro años en funciones. Y este hombre pues no ha sabido poner de acuerdo a la parte más conservadora y a la parte más progresista. Por lo tanto, ha dimitido. Pero en el Consejo General del Poder Judicial, cuando está en funciones, lo único que no se puede hacer es hacer nombramientos de jueces. Porque se supone que tú estás ahí durante un tiempo, pero que no es lo normal tanto tiempo como se ha tirado este hombre. Bueno, pues solo en el primer año hizo 47 nuevos nombramientos. Uy. Y 12 de ellos eran jueces del Tribunal Supremo. La mayoría de ellos tienen 55 años. O sea, que coinciden todos porque son jóvenes y aparte que toda su carrera la van a terminar en el Tribunal Supremo. O sea, se asegura que se van a quedar ahí. Y son de los suyos. Claro. Entonces, claro, pues es bastante polémico. Y aparte, como no ha sabido poner de acuerdo, pues ha terminado dimitiendo. Que al PP no le ha sentado muy bien, pero el PSOE lleva mucho tiempo intentando ceder un poco. Claro, porque llevan cuatro años el PP que no se mueve de ahí. Y ahora, en estos cuatro años, había un intento de renovación. Pablo Casado, en 2018. Pablo Casado, ¿lo recordáis? Me pareció de 10 años. ¿Quién era, tío? Pablo Casado. Ese es uno que después se dejó las barbas, ¿no? Ese es uno que hizo unos másteres, ¿no? Sí, uno muy, muy, muy importante. Muy importante, ¿no? Unas universidades, ¿no? Pues él, justo cuando perdió las elecciones con Pedro Sánchez, intentó renovar. Pero dentro del PP le dijeron, oye, mira, que en realidad a nosotros no nos conviene. Y aparte, hubo una filtración de un miembro del PP que dijo, vale, vale, sí, lo que se está acordando nos viene bien porque Manuel Marchena, que era el que iba a seguir a Carlos Lemme, es de nuestro bando. O sea, que sigue para adelante. Eso se filtró y el PSOE dijo, nanay, cortamos las negociaciones aquí. Y ahora, el problema está en que Pedro Sánchez ha llamado a Feijóo para decirle, oye, mira, la situación está ya al límite y puede empeorar mucho más porque ahora hay 20 jueces que dejan de estar en el Tribunal Supremo, por lo que trabajarían con menos del 25... O sea, tendrían que trabajar con el 25% menos de los jueces, que ya de por sí la justicia es un poco lenta. O sea, que la situación está al límite y tienen que desbloquear la situación. Y Pedro Sánchez ha llamado a Feijóoo. Estuvieron tres horas de reunión y en la rueda de prensa posterior, para explicar qué tal había ido la reunión, el portavoz del PP dijo que se habían dado una última oportunidad y que todo el mundo que le había dado una última oportunidad a las parejas entendía muy bien de lo que iba la situación. Y digo yo, no serán las últimas si no llegan a un acuerdo, ¿no? Porque tendrán que desbloquear la situación de alguna manera. Claro, porque, o sea, perdonad mi nombre, si no desbloquean, el PP puede seguir ahí hasta que, ¿no? O sea, pero es que eso no tiene, o explota ya o no puede seguir mucho más. ¿Cómo lo quitan de ahí? La única manera es que haya un gobierno de mayoría absoluta de otro partido. Porque ahí sí podrían utilizar los tres quintos tal, pero eso que ahora que está mucho más fragmentado... Está un poquito complicado ahora. Claro, que antes todavía había bipartidismo, pero ahora... Pues esa es la situación en la que nos encontramos, que escuchamos mucho hablar del Consejo General de Poder Judicial, pero en realidad después no sabemos realmente el problema que es. Y nos afecta a todos porque son los jueces que después, por cualquier cosa, nos vamos a encontrar si tenemos que ir a los tribunales. O sea, que creo que es bastante importante y que todo el mundo debería de entender. Se va destilando todo, porque claro, hay un nombramiento de ahí, se nombran a otro, se nombran a otro. Y hay una frase que he leído que me ha gustado bastante y es que a la justicia se llega por oposición, pero al Tribunal Supremo no. O sea, que todos los jueces de primera instancia son jueces que han llegado por la oposición y que se han currado su puesto, pero al Tribunal Supremo no. Están elegidos a dedo. O sea, qué bonita esa frase. Podríamos terminar así los programas. O sea, quítalo de la alegría, al carajo. A la justicia se llega por oposición. Al Tribunal Supremo, ¿no? Qué bonito. ¿Puedes acabar así? Pues sí, ha sido un placer. Por favor, por favor. Espero que se haya entendido bien, ¿eh? Sí, Judi, la has hecho muy bien, hija. Sí, mira que es un tema complejo. N3, W, W, S, barra, baja. Sí, sí. Y sobre todo a mí me gusta cuando este tipo de noticias entendemos por qué nos afectan, ¿sabes? Que hay muchas veces que dices, bueno, esta a mí me da igual. Hay que ver Judi, ¿eh? En la serie, en la sexta. Anda que va a estar la copa, ¿eh? Y más cositas. Hasta dormía. Qué broma, broma. También se le nota, como dice. Y a tantos lados. Bueno, muchísimas gracias por haber estado al otro lado. Ojalá mañana no volvamos a escuchar. Tengo que decir que Carlos Solchaga está vivo. Me alegro mucho. ¿Vale? Y como siempre te decimos, a la justicia se llega por oposición a Tribunal Supremo, a dedo. Abusa la alegría, que no hacemos nada. Adiós.